Antony de Palma fue el reportero importante del New York Times por 22 años. En esos 22 años viajó por todo el mundo reportando de guerras, situaciones, cambios políticos, etc. Pero su especialidad y donde se concentró fue en estudiar a Cuba y a México. Y ahora ha sacado un nuevo libro, él tiene cuatro libros anteriores, pero ahora acaba de sacar uno que se llama Los Cubanos, que consiste en una investigación sobre qué le ha pasado a la actitud, a la forma de pensar, al modo de vida, a las intuiciones, a los hábitos de una población que ha estado sometida por más de 60 años a un régimen autocrático muy duro donde la escasez de medicinas, de alimentos, de posibilidades, de oportunidades, de futuro, de esperanza, es la norma. ¿Qué le pasa a una gente, a una sociedad, a una población que durante tantas décadas es sometida a tantos golpes, a un área tan dura? Antony de Palma ahora es profesor de periodismo en la Universidad de Colombia y es un reportero muy reconocido. Y les vamos a preguntar acerca de su más reciente libro, Los Cubanos. Esta es mi conversación con Antony de Palma. ¿Por qué un libro más sobre Cuba? ¿Qué hay de nuevo sobre Cuba que vale la pena saber? Lo nuevo son las voces que se documentan, y son voces muy importantes porque son las de aquellos que estarían exigiendo un cambio en Cuba. Son las voces de personas comunes que no hemos podido escuchar por la censura y las prohibiciones que existen en cuanto a expresarse demasiado. Y tú también en el libro describes lo que llamas la cultura de la sumisión. Explícanos. Durante años los cubanos han optado por no expresarse por las prohibiciones que existen y el miedo a las consecuencias. Hoy día han perdido mucho de ese miedo. Pero incluso cuando hablaba con ellos en la santidad de sus hogares sobre algún tema que consideraban un poco controversial, susurraban o usaban señales como, por ejemplo, referirse a Fidel acariciándose la barba. Sigue existiendo una sumisión a la autoridad aún con la Internet y la presencia de medios independientes. Creo que los cubanos siguen sintiendo mucho miedo de expresarse libremente, miedo que se ha acumulado a lo largo de los años. Y otra de las cosas que encontraste y que reportas en tu libro es la prevalencia de una cultura de la resiliencia. Puedes ver esa resiliencia en una motocicleta que tiene una botella plástica en lugar de un tanque de gasolina, pues era imposible encontrar uno. Los cubanos pueden adaptarse y es así como han logrado sobrevivir 60 años de adversidad. Al mismo tiempo, y esta es la parte sorprendente, esa habilidad de adaptación se ha convertido en su característica más dañina, puesto que han desarrollado una especie de conformidad. Creo que esta es la falsedad que se esconde, por ejemplo, detrás del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba. La idea de Washington es que esta medida empeore las condiciones en Cuba a tal punto que la gente se revele y exija cambio. Pero esta característica básica de los cubanos nos dice que, después de 60 años, esa política no va a funcionar. Entonces, ¿qué funcionaría si un presidente de Estados Unidos te pone a cargo de la política de su país hacia Cuba? ¿Qué haría? De haber un cambio de gobierno en Estados Unidos, creo que sería sensato restaurar el optimismo entre los cubanos, siendo más abiertos y más humanos en nuestro trato, pero sin dejar de exigir cambios pequeños o moderados. Y no hablo necesariamente de cambios al sistema político. Dos países con sistemas políticos diferentes pueden coexistir. Hablo de cambios que le permitan a los cubanos tener un poco de más libertad y movilidad, y así quizá no serían tan conformistas. Comenzarían a exigir cambios, al menos en cuanto a la calidad de sus vidas. Pueden empezar a demandar cambios, al menos en cuanto a la calidad de sus vidas. Quiero ahora preguntarte por la percepción y el rol internacional de Cuba. Cuba sigue siendo muy admirada. El Che Guevara sigue siendo admirado. Hay camisas con su cara. Él es un ícono. Fidel Castro, Raúl Castro, etc. Y sin embargo, hay evidencias de que esta revolución ha fracasado. Este es un país pobre, este es un país muy débil, etc. ¿Dónde estás tú en ese debate? Los que apoyan la revolución les gusta decir que en general las cosas han mejorado después del triunfo de la misma. Y claro, si comparas el presente con 1958, es cierto que algunas cosas han mejorado. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Millones alrededor del mundo han salido de la pobreza gracias a la economía del libre mercado. China, Vietnam y Corea del Sur han logrado sacar a miles de millones de personas de la pobreza. Y mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos en Cuba ganan un dólar al día, lo cual está bastante por debajo del nivel de pobreza. Pero, ¿alguien le podría argumentar que la comparación no es con Vietnam y China? La comparación es con Honduras, Guatemala, Jamaica, etc. Creo que encontrarías que incluso a esos países les ha ido mejor que a Cuba. Pero esos países nunca tuvieron el nivel de desarrollo que tuvo Cuba antes de la revolución. Así que esa comparación no funciona. Cuba era un país rico que ha conseguido desperdiciar todas sus ventajas. Solían producir un 80% de la comida que se consumía en el país. Ahora importan el 80% de lo que consumen. Y cuando cierras el país debido al coronavirus, impides que esa comida entre al país. Así que, en medio de una pandemia, durante la cual los cubanos se deberían estar quedando en casa para protegerse, deben pasar 5, 6, 7 horas en largas colas con otra gente para poder comprar unos pocos kilos de pollo, si es que los consiguen. ¿Tú crees que en los próximos 5 años este gobierno, este régimen cubano se mantiene tal como está o crees que va a haber cambios? Raúl Castro y otros están cercanos a su fin en términos políticos como líderes del Partido Comunista, y en términos biológicos porque se acercan a los 90 años. Esto puede abrir paso a una nueva generación que tenga más espacio para maniobrar, y puede que veamos algunos cambios. Pero es difícil imaginar que el régimen como tal no continúe al menos durante la próxima década. ¿Qué es lo que más te sorprende de esa isla? Para mí, la mayor sorpresa es que, a pesar de todas las adversidades que han tenido que enfrentar los cubanos, a pesar de que muchos sienten que la revolución ha perdido y se sienten traicionados por promesas que fueron hechas y no se cumplieron, siguen teniendo un profundo y perdurable amor por su país. Su nacionalismo, independientemente de la política, permanece fuerte. Antony de Palma es un veterano reportero periodista que lleva muchos años investigando las situaciones en América Latina y en particular en Cuba. Es el autor de un nuevo libro que se llama Los Cubanos, que revela insospechadas características de este pueblo, que ha estado sometido por más de 60 años a una dictadura muy dura. Muchas gracias, Tony, por estar con nosotros. Un placer. 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 Un placer.